Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos, seguimos aquí en el centro escolar Alfredo Toski Fernández de Lara. Seguimos viendo este proceso de vacunación, cómo va avanzando y lo que podemos ver en este momento es que los médicos que están encargados del proceso, así como los llamados siervos de la nación, están dejando ingresar como prioridad a las personas de la tercera edad que vienen en sillas de ruedas, es decir, discapacitados, en este momento van a dejar ingresar a un número importante de personas que vienen en esas circunstancias y que llevan aquí horas desde la madrugada o la noche del miércoles y que de esta manera van a poder ser inoculados. Es la manera en la que se están organizando, también pudimos ver hace un momento que hay una gran cantidad de personas que quieren ingresar, platicando con los médicos encargados del procedimiento, dicen que todavía hay vacunas para las personas que están formadas y mañana seguirá la vacunación en este centro escolar de San Andrés Cholula, Alfredo Toski Fernández de Lara. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.